Mi nombre es Fredman, yo soy Fredman, hijo de Saúl Pico Albarrán. Quiero conocer mi familia porque tengo hace años, pero no lo veo, no lo necesito ver. Tengo como una misión de que mi hijo conozca su familia porque desea conocerlo. Es hijo de Saúl Pico Albarrán y él quiere conocerlos a ellos y tener una comunicación con su familia y que pueden comunicarse conmigo en el número celular 307209039.